¡Gol! Entrega entonces para el que sabe, Harlan. Barrera levanta. Le quedó a Ovelar. Ovelar el primero. ¡Ovelar el primero! ¡Gol! ¡Gol! Enfrentando al hombre de Independiente de Medellín, Harlan al área. ¡Se acabó el juego! ¡Gol! 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 Le dejaron camino a Harlan. Preparó centro. ¡Viene el golazo de la fecha! ¡Viva, viva! ¡Toque, toque! ¡Qué golazo, Colombia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol del Junior! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol! 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 Pero ahí quedaron los dos centrales abiertos. Cada uno recostado sobre su lateral. El 4-4... ¡Cintro, cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!